MÚSICA Aquí surge el futuro. En Múnich, en 45.000 metros cuadrados y con 1.200 empleados, se construye una de las locomotoras eléctricas más modernas y sostenibles del mundo. Cada soldadura debe encajar. Si se producen fallos, no se garantiza la estabilidad de la locomotora. Paredes laterales de acero que pesan media tonelada. Día tras día se construyen aquí subestructuras de locomotoras de 16 metros de longitud y 12 toneladas de peso. 36 kilómetros de cable. Esta moderna locomotora eléctrica es también un centro de datos rodante. Construcción realizada por humanos y máquinas inteligentes. Se trata de un robot totalmente automático que toma el cable y lo enchufa. Todos los componentes se ensamblan aquí y han salido de la fábrica más de 1.000 locomotoras de la marca Vectron. Cada una de ellas es un nuevo reto. Si aquí no mantenemos unas distancias razonables, significará que las juntas no encajarán sobre las otras. Prueba de conducción en la propia pista de ensayos. Aceleración y frenado en 500 metros, con la potencia de 23 camiones. Por supuesto, es otra historia cuando tienes algo de potencia real para ti. Al noroeste de Múnich se encuentra una de las mayores fábricas de locomotoras de Europa. Aquí se construyen cada año más de 200 de ellas en una superficie del tamaño de seis campos de fútbol. Estas máquinas se utilizan en 20 países europeos y son de las más modernas en el transporte ferroviario de mercancías. La locomotora eléctrica Vectron tiene una potencia de 6,4 megavatios, lo que equivale a 8.500 caballos. La locomotora pesa 87 toneladas, es decir, el peso de 15 elefantes. Mide casi 19 metros de largo, 3 de ancho y 4 de altura. Esta máquina es un potente caballo de batalla que puede arrastrar hasta 35 vagones con un peso total de 2.000 toneladas y una longitud de 700 metros. La locomotora eléctrica es un ordenador de alto rendimiento con 35 kilómetros de cables y componentes técnicos que sirven para generar una fuerza de tracción inicial de 300 kilonewtons a una velocidad máxima de hasta 200 kilómetros por hora. Aquí empieza la fabricación. El espacio de construcción ocupa 2.500 metros cuadrados. Todos los componentes que luego formarán la estructura básica de la locomotora se almacenan en estanterías de 7 metros de altura. El ingeniero Julien Scheer optimiza constantemente los procesos, comprueba con regularidad cada paso de trabajo. Aquí comienza la fabricación. Se almacenan varios miles de planchas de metal. En realidad el producto final se compone de muchísimas piezas pequeñas que se van sumando durante el proceso para que al final surja una gran locomotora. Cada día llegan a la planta piezas de acero de hasta 13 metros de largo, casi todas procedentes de altos hornos alemanes. La locomotora eléctrica que sale de esta fábrica también es especialmente sostenible, dado que es reciclable en un 98%. De 85 toneladas de material se pueden reutilizar 83 toneladas. Desde este lugar, todas las piezas necesarias se envían al taller de carrocería, ya sea por medio de montacargas conducidos por personas o mediante sistemas de transporte sin conductor denominados AGV. La carrocería es la base de toda locomotora. En este caso tendrá 16 metros de largo y 3 de ancho. Al final, toda la locomotora se apoyará sobre esta plataforma de acero. Aquí es también donde los trabajadores ensamblan las paredes laterales de 12 metros de largo que luego sueldan a izquierda y derecha del vagón. El mecánico de la construcción, Francesco Tortora, trabaja aquí hace 11 años. Es importante que la soldadura se haga correctamente porque, en definitiva, es lo que mantiene unidas las piezas. Si hay errores, por supuesto que entonces no se logrará estabilidad en la locomotora. Para la soldadura se utiliza la tecnología láser más avanzada. Francesco Tortora coloca los llamados objetivos en lugares previamente definidos. A través de ellos, un sistema de posicionamiento asistido por láser indica dónde proyectar los contornos de los componentes necesarios. Estas líneas sobre las piezas de acero señalan al soldador qué se debe fijar a continuación y dónde. Cada locomotora se fabrica a mano, pero al mismo tiempo con la ayuda de la tecnología más avanzada. Al final, uno se siente orgulloso cuando ve una locomotora terminada y sabe que realmente se ha construido a mano. No, ocurre lo contrario que en la industria del automóvil, por ejemplo, donde muchas cosas se hacen con robots. Y el producto es tan versátil, porque la locomotora está disponible en una amplia variedad de versiones y equipamientos. El transporte ferroviario en toda Europa es cada día más ecológico. Cada vez más locomotoras diésel dan paso a las eléctricas que ahorran recursos. Alemania cuenta con el objetivo de electrificar alrededor del 75% de la red ferroviaria para 2030 y apoyar tecnologías de propulsión alternativas. En Ruiza, en la actualidad, ya se ha llegado casi al 100%. Especialmente en el transporte de mercancías, la locomotora es un todoterreno. Gracias a su amplio equipamiento, puede circular por casi todas las redes ferroviarias europeas y funcionar con cualquier sistema de alimentación. La unidad de tracción no solo está disponible como locomotora puramente eléctrica, sino también con un motor diésel adicional. Una importante solución de transición hasta que más compañías ferroviarias dispongan de líneas aéreas. De vuelta a la planta de Múnich. En el plazo de unas tres semanas, las carrocerías base de las locomotoras se construyen aquí dependiendo de la situación de los pedidos y de los turnos de trabajo. Los trabajadores sueldan simultáneamente varios elementos a temperaturas de hasta 14.000 grados. De este modo, se construyen varias locomotoras en paralelo en 14 estaciones de producción. En primer lugar, se unen la armazón inferior y las partes laterales y a continuación las cabinas delantera y trasera. La subestructura de la locomotora se crea así, pieza por pieza, tras un meticuloso trabajo manual. La carrocería de 12 toneladas es la misma para todas las variantes del modelo. Solo una vez instalada la tecnología, se decide en qué países y con qué propulsores circulará el Vectron. Una sola pared lateral pesa media tonelada. Un juego de Lego para la operación ferroviaria. Los numerosos componentes individuales tienen una ventaja decisiva. Varias planchas pequeñas ondulan menos que, por ejemplo, una grande. Las numerosas piezas individuales hacen que la locomotora posterior sea mucho más rígida y por lo tanto más estable. La caja del vagón terminada se coloca sobre un bloque de montaje. A continuación, la carrocería pasa por el taller. Las ruedas solo se montan más tarde porque hay que pintarlas por separado y de esta manera los empleados pueden trabajar mejor en la locomotora. Se trata de una tarea milimétrica con el peso de ocho coches en el gancho. El coloso de 12 toneladas debe encajar con precisión. De lo contrario, la gran masa de la carrocería del vagón podría encajarse de tal forma que ya no podría separarse del bastidor de montaje. Cada una de las grúas puede transportar hasta 50 toneladas de carga. Las cadenas de acero tienen un diámetro de 10 centímetros. Varios kilómetros de rieles recorren toda la fábrica. Así es como los bastidores de montaje, incluidas las locomotoras, se trasladan de una nave a otra con un vehículo y una plataforma. En la siguiente fase de trabajo, los colosos de acero se pulen primero y se pintan después. Aquí, en el taller de brillo, el corindón, un mineral cristalino proporciona un pulido resplandeciente a través del cual pueden detectarse los defectos de soldadura. A esto le sigue una protección especial contra la corrosión que garantiza una vida útil especialmente larga incluso con viento y mal tiempo. En el taller, las cabinas individuales de 30 metros de largo y 6 de ancho de las locomotoras se pintan hasta por 4 pasadas de pulverización, la capa base, la transparente y la final, el color posterior de la máquina. Se aplican en total unos 400 litros de material. Estas pinturas especiales no solo proporcionan una mayor protección contra las inclemencias del tiempo, sino que también mitigan los daños causados por los golpes de fragmentos de piedra y ayudan a eliminar mejor los grafitis. La locomotora eléctrica Vectron viaja por toda Europa, desde el sur de Italia hasta los Alpes suizos y austríacos, hasta Finlandia y el norte de Suecia. La locomotora puede circular a velocidades de hasta 200 kilómetros por hora y posee una fuerza de tracción de 23 camiones. El precio oscila entre 3 y 5 millones de euros dependiendo del equipamiento. De vuelta a la fábrica de locomotoras de Múnich. En el montaje final se instalan todos los accesorios interiores, pieza por pieza y hasta para 10 locomotoras en paralelo. Dependiendo del país en el que vaya a funcionar la Vectron, se instalan distintos componentes. Ahora estamos en la sala de máquinas, todavía sin techo, por eso hay tanta luz. En el lado derecho tenemos nuestro marco de procesamiento de aire comprimido con el armario eléctrico. Este se encarga del frenado, es decir, de su control. Por ejemplo, si se presiona la parada de emergencia en la parte delantera, desde aquí se inicia el frenado de emergencia. Es decir, a través de este marco de procesamiento se frena con aire comprimido. Más allá, a través de la sala de máquinas están los ventiladores del motor de tracción que enfrían el motor. Un poco más allá vemos también los convertidores de corriente, es decir, para su transformación, ya que se trabaja con diferentes voltajes o con la tensión de las catenarias y no con la que opera la locomotora. Y si nos movemos aún más, veremos el armario de control para la protección del tren, para la comunicación con las antenas de abajo que garantizan la seguridad en la locomotora. Para controlar toda la electrónica hay que tender un total de 36 kilómetros de cable en cada una de estas locomotoras. Aquí el canal está tendido. Cada uno consta de hasta 100 mazos que a su vez contienen hasta 30 cables individuales de entre 5 centímetros y 25 metros de longitud. Cada cable tiene una función, por ejemplo, liberar el freno o detectar semáforos en rojo en la vía. Alrededor del 60% de estas funciones forman parte del equipamiento básico de la locomotora eléctrica. El resto se equipa en función del país y de las necesidades del cliente. Tenemos un número muy elevado de variantes, lo que significa que cada canal de corriente de control que construimos es diferente. Y por eso decidimos hacerlo todo guiados por láser. Eso significa que el trabajador está realmente dirigido por esta tecnología. Los láseres de arriba muestran dónde hay que introducir el cable en el canal y luego por dónde hay que volverlo a pasar. A continuación se empaquetan para el siguiente proceso de producción. Este moderno sistema láser se utiliza desde hace unos años y elimina los errores debido a la abundancia de cables. Una locomotora eléctrica moderna es un centro informático de alto rendimiento equipado con armarios de control, ordenadores y un software especial que controla el tren. Unos robots móviles llevan todos los componentes electrónicos exactamente donde se necesitan. Incluyen un sonido de viso que los propios trabajadores pueden seleccionar y que ayuda a que nadie resulte golpeado. Cuando se desplaza por este pasillo todo el mundo se da cuenta de que también pasa el robot. es un sistema de transporte de conducción automática que se encarga de distribuir nuestros conectores. Tenemos una estación de trabajo organizada centralmente y el robot va allí, toma los conectores y luego los distribuye en el pasillo. por ejemplo, en este lugar el robot sabe exactamente qué pertenece a cada sitio. Se trata de un robot totalmente automatizado que toma el cable y lo inserta en el colector. ¿Cómo? En primer lugar el robot hace una foto. A continuación utiliza el procesamiento de imágenes para reconocer el cable y sabe exactamente dónde ponerlo. todo ello de forma totalmente automática. Aquí arriba se ve cómo funciona este procesamiento de imágenes. Reconoce los números individuales para luego comprobar en una base de datos y ver si este cable debe estar en esa posición. Este robot gestiona hasta mil contactos de enchufe al día. El canal de cables terminado se revisará más tarde. Un técnico comprueba primero las conexiones de los enchufes y sólo entonces un programa informático comprueba durante 12 horas si todas emiten la señal correcta. Si esto funciona correctamente el canal con sus miles de conexiones de enchufe puede instalarse en la locomotora. En los últimos cuatro años el programa no ha encontrado ni un solo fallo gracias al tendido de cables controlado por láser y ordenador. también aquí todo está en orden. en otra gigantesca nave se construyen las partes delanteras de las cabinas de conducción. Estas partes se colocan posteriormente en los dos extremos de la locomotora. De este modo la máquina puede circular en los dos sentidos. Aquí estamos en nuestra línea de producción frontal. Se trata de la cabina de conducción desde donde el maquinista maneja todo el conjunto. La parte frontal pintada llega aquí a la primera estación y se puede ver claramente que las ventanas ya están puestas. Aquí se produce el secado. La segunda estación está justo aquí y es donde se coloca el aislamiento y algunos cables. En la siguiente el conjunto vuelve a estar un poco más completo. Se integran ya los primeros componentes eléctricos. Al otro lado interior se integran varios módulos. Se puede ver el tendido de cables en el interior y varias cubiertas. Y aquí en la última estación entra la propia consola de conducción. Esto significa que este conjunto prefabricado aquí por nosotros se inserta en este lugar y el maquinista la podrá entonces utilizar para controlar toda la locomotora. La cabina del conductor es el centro de control de la locomotora. Aquí es donde se encuentran todos los mandos, interruptores y botones para mover el vehículo eléctrico, frenarlo o comunicarse con la vía, la dirección de electricidad o los mandos de coordinación. También aquí se trata de trabajo manual y de mucha experiencia. Porque sólo cuando todo encaja con precisión y cada componente engrana a la perfección es posible un funcionamiento correcto y por lo tanto seguro de la locomotora de varias toneladas de peso. Aquí hay mucha tecnología por debajo. Se trata de una sala de servidores rodante para el tráfico de mercancías en Europa. En la última fase de trabajo todos los componentes se reúnen en otro enorme pabellón. Aquí los trabajadores terminan hasta 10 locomotoras al mismo tiempo. En el montaje final los conductos de cables los subcomponentes tales como antenas y sensores los techos y las partes frontales se montan sobre las locomotoras eléctricas y se fijan a ellas. Se trata de alta tecnología y trabajo a mano. Todos los componentes están firmemente unidos con tornillos de entre un centímetro y un metro de longitud. Cerca de un mes y medio de construcción y mucho trabajo manual y de ingeniería tienen su precio. Según el equipamiento una locomotora eléctrica cuesta entre tres y cuatro millones y medio de euros. En la nave de montaje tienen lugar varias fases de trabajo en paralelo. En cada estación se instalan otros componentes dentro de la locomotora o sobre ella. Aquí se está conectando todo el canal de cables de cables de la locomotora. Los sistemas láser ayudan a encontrar los puntos de conexión correctos. cables eléctricos mangueras de aire comprimido líneas de datos todo tiene que cortarse y tenderse individualmente. Cada empresa ferroviaria europea cuenta con especificaciones diferentes y por lo tanto pasos de construcción distintos que cada trabajador debe dominar. sólo cuando todos los cables están conectados las cajas de distribución correspondientes pueden pasar al interior. se pueden instalar hasta 16 cajas de control y distribución en función del equipamiento técnico de los motores diésel o eléctricos y de los requisitos de las redes eléctricas de los países en los que la locomotora va a circular posteriormente. El interior acabado de una locomotora moderna de alto rendimiento consta de sistemas de control de los frenos refrigeración de los motores convertidores de tensión para corriente alterna y continua de distintos países un sistema contra incendios refrigeradores de aceite y agua generadores de aire comprimido y armarios de seguridad para frenar todo el tren y se tiene también la cabina de conducción completa con todas las unidades de control para quien ponga en marcha la locomotora por supuesto la locomotora también puede montarse de forma totalmente modular eso significa lo que se puede ver aquí en cuanto al equipamiento también puede contar con una radio o en función de los deseos del cliente con una máquina de café somos realmente flexibles cuando todo está listo en el interior el siguiente paso es el techo con el techo es importante prestar atención al lugar donde encajan las juntas unas sobre otras al colocarlas y que se mantengan las distancias de lo contrario las gomas no encajarán pero eso lo veremos más adelante un total de tres elementos del techo se montarán en una locomotora que en pocas semanas transportará mercancías por Finlandia cada pieza pesa 300 kilos todo tiene que encajar al milímetro según las normas especificadas de lo contrario el agua de lluvia por ejemplo podría penetrar en el interior de la locomotora y dañar la tecnología instalada trabajo milimétrico con grúas de gran tonelaje el techo debe encontrarse bien sujetado por todos los lados se necesitan varios empleados para comprobarlo si aquí colocamos el techo de forma incorrecta eso significa automáticamente que la otra parte no encajará baste si quieres puedes mover la junta un poco a la derecha la cuestión es que si no mantenemos unas distancias razonables las juntas no encajarán unas con otras y así una cosa llevará a la siguiente por ejemplo aquí se tiene una unión y hay estos pasadores que pueden después interponerse en el camino los trabajadores instalan hasta 15 locomotoras con techo al mes muchas de las construidas aquí viajan después por Alemania Austria Suiza Italia Bulgaria Países Bajos Dinamarca o Finlandia Sebastián Slusarchik y su colega Luka Simic son instaladores y cerrajeros que trabajan para la empresa desde hace cuatro años cada día se enfrentan a un nuevo reto en la construcción de estas máquinas de alto rendimiento de 19 metros de largo y cuatro de altura en primer lugar los tornillos tienen que encajar y después es mejor ir al interior de la locomotora y comprobarlo todo de nuevo es decir que todas las juntas encajen correctamente los últimos centímetros si los tornillos se ajustan ahora en la rosca lo han logrado una distancia no superior a 12 milímetros se tiene como normal las juntas de goma están asentadas de esta forma el techo queda ajustado ¿encaja? encaja bien tras dos horas de trabajo muy concentrado se han colocado todos los techos de esta locomotora eléctrica ahora solo falta el último paso de construcción las locomotoras salen del sitio de montaje sobre sus propias ruedas cada uno de estos carros pesa 18 toneladas un total de dos de ellos van debajo de cada locomotora a este último paso de la construcción lo denominamos matrimonio el tren viene con sus propias ruedas se fabrican previamente en la fábrica de Graz en Austria y se entregan en Múnich la locomotora está ahora suspendida de una sola grúa de carga los montadores tienen que asegurarse de que la locomotora se asiente exactamente sobre los ocho muelles que al igual que en un coche garantizan posteriormente una marcha estable el puente grúa puede levantar 250 toneladas la locomotora completa pesa 90 otro reto viene dado por los muelles y amortiguadores que se asientan horizontal y verticalmente en la locomotora también en este caso deben seguirse al pie de la letra las especificaciones ya que de lo contrario no se garantiza la estabilidad total del vehículo 15 milímetros de distancia y el encaje se ha logrado el momento más emocionante son los últimos centímetros sólo aquí queda clara la precisión con la que han trabajado los montadores durante todo el proceso de construcción únicamente cuando todo está en su lugar la locomotora se puede montar completamente en los bogies y en el siguiente paso se atornilla firmemente un total de 24 tornillos de 16 centímetros de longitud y tres de diámetro sujetan la locomotora y el bogie en la parte baja de la locomotora los tornillos están recubiertos de un adhesivo para que no se aflojen durante la marcha a mano los montadores no tendrían ninguna posibilidad de apretar suficientemente los tornillos además trabajar por encima de la cabeza sería difícil sin una llave dinamométrica la tarea duró aproximadamente una hora ahora la locomotora está firmemente unida a sus ruedas la construcción de la locomotora eléctrica ya está terminada siguen varios procedimientos de pruebas de calidad para garantizar que todo funciona a la perfección el ingeniero Julian Scher y el responsable de calidad Thomas Granel examinan el producto completo por dentro y por fuera la locomotora tiene un sistema de frenado especial que fue sometido a una prueba muy intensa aquí tenemos la parte que se encarga de poner la arena delante de la rueda en el carril para aumentar la fricción eso significa que si el recorrido está resbaladizo helado si tenemos hojarasca o hay que hacer una parada de emergencia entonces se bombea arena a través de esta boquilla soplada con aire comprimido para que aumente la fricción esto lo conocemos de los tranvías cuando tienen que realizar una parada de emergencia o en invierno cuando a veces se oye un ruido al frenar esto es exactamente lo mismo el aire comprimido sopla la arena sobre el carril este esparcidor de arena se acciona desde la cabina del conductor de la locomotora funciona con aire comprimido que la sopla a través de tubos situados delante de las dos ruedas del eje sobre el carril un ingenioso principio que al igual que la gravilla aumenta la fricción en invierno y acorta así la distancia de parada el examen final toma un total de cinco horas ¿se ve bien? se ve muy bien perfecto todo va bien la inspección requiere un buen sentido de la proporción y experiencia los dos han revisado ya cientos de locomotoras y saben exactamente qué buscar durante el control de calidad los dos ingenieros examinan cada palanca cada caja de interruptores y cada conexión de ensufe y comprueban su funcionamiento solo cuando todos los estándares de calidad se cumplen se puede entregar la locomotora al cliente el control incluye también la cabina del maquinista futuro lugar de trabajo del conductor de la locomotora quien dirigirá el tren en solitario nos aseguramos de que todas las funciones los interruptores encajen también en su sitio que funcionen que nada quede descolgado él acaba de golpear de nuevo aquí para asegurarse de que nada traquete es importante que el maquinista no oiga sonidos extraños durante el viaje luego se comprueban los tornillos para ver que no hay aceite ni humedad la garantía de calidad va seguida de la prueba práctica en las instalaciones de la fábrica al norte de munich hay una pista de pruebas preparada para este fin cuenta con 500 metros de longitud y una característica especial en europa existen varios anchos de vía diferentes aquí se pueden ajustar todos de 1000 a 1668 milímetros el maquinista Anton Wagner somete la locomotora eléctrica a una serie de pruebas frenar acelerar funciona el botón de parada de emergencia suena la bocina para ello tiene que cambiar cada vez el sentido de la marcha esto es lo que denominamos puesto de mando del conductor aquí tenemos la palanca con la que se puede acelerar y detener el vehículo esta es la válvula de freno con la que se para todo el tren neumáticamente tenemos un dispositivo eléctrico para todo el conjunto cuando solo hay que hacer ligeras correcciones de la velocidad de modo que en primer lugar no haya desgaste del sistema y al mismo tiempo se recupere energía y aquí a la derecha tenemos el freno mecánico la locomotora se detiene mecánicamente como ocurre con un coche con discos de freno la prueba al aire libre también incluye un sistema de aspersión para comprobar que todos los componentes del tren están sellados herméticamente esta prueba de estanqueidad también se realiza en cada locomotora por supuesto es algo realmente diferente cuando tienes potencia real en la parte trasera y creo que eso es algo que a todo el mundo le gustaría probar tenemos la oportunidad de hacerlo aquí casi todos los días y no solo aquí en las instalaciones sino también cuando estamos en el camino en viajes de prueba o algo así que en cualquier caso son muy variados y divertidos también se realizan pruebas periódicas en la red ferroviaria normal donde los ingenieros comprueban la velocidad máxima y la fuerza de tracción de los vagones la locomotora eléctrica es un potente caballo de batalla puede arrastrar hasta 35 vagones con un peso total de 2000 toneladas y una longitud de 700 metros a finales de 2021 Siemens entregó el Vectron número 1000 a Dinamarca actualmente se están produciendo más pedidos en debe cargo ya circulan 139 locomotoras multisistema en el transporte de mercancías alemán y europeo que ahorran más del 80% de CO2 en comparación con el transporte por camión esta es la estación ferroviaria de Múnich Norte desde hace 31 años miles de vagones se reúnen aquí semanalmente para formar trenes de mercancías que viajan por toda Europa Marcus Dudek de 52 años lleva tres décadas conduciendo por Europa trenes con productos desde la estación alemana de ferrocarriles lo especial es que siempre estás de viaje cada día es diferente no es la rutina diaria como en la oficina o en algún taller de carpintería donde llegas a las 8 y te vas a las 4 y eso tiene su encanto cada día 50 trenes llegan a esta estación de carga de vagones de mercancías y vuelven a partir es uno de los mayores centros de distribución del sur de Alemania aquí no solo se cargan las mercaderías sino que también se revisan las locomotoras como en un taller de coches pero para trenes el jefe del taller Philip Hibinger recoge una locomotora tras otra con este dispositivo de maniobra que puede arrastrar hasta 250 toneladas la ventaja es que los maquinistas no tienen que estar in situ para trasladar las locomotoras al taller durante este chequeo de 6 horas este hombre de 31 años comprueba si faltan líquidos si hay que cambiar filtros o sustituir los pantógrafos desgastados en primer lugar utiliza un dispositivo de medición láser para comprobar si las ruedas están en orden de forma similar a como se hace con los neumáticos de los coches en este caso mido el perfil de la rueda siempre hay que asegurarse de que la pestaña y las bandas de rodadura estén en orden lo hago con nuestro dispositivo de medición que lo realiza automáticamente y determina los valores al final si todo ha funcionado me muestra el color verde y entonces sé que la locomotora está bien lo repito en todos los discos durante la inspección es especialmente importante que todo encaje debajo de la locomotora los componentes podrían haber resultado dañados por las influencias meteorológicas lo que supone un alto riesgo para la seguridad de todo el tren de mercancías estos son nuestros motores de tracción cada eje tiene el suyo aquí también comprobamos si todo está en orden si alguna línea está dañada también tenemos que revisar nuestro cuerpo de eje para asegurarnos de que no tienen hendiduras o grietas porque eso sería muy peligroso si hubiera grietas podría romperse y no queremos que una locomotora se descarrile gracias a los ojos entrenados de Philip Hibinger y sus colegas por supuesto eso no ocurre bajo la cubierta está el sistema de aire acondicionado de la cabina del conductor funciona igual que en el coche pero es mucho más grande también el calefactor el depósito de líquido y el motor de limpiaparabrisas incluso deben sustituirse los filtros del aire interior esta inspección se realiza cada 30.000 kilómetros por lo demás hay pocos componentes en la parte delantera porque esta está directamente expuesta a la intemperie las karts y la nieve son muy perjudiciales para poder mirar la locomotora desde arriba hay varias rampas en el taller aquí Hibinger comprueba si hay algo roto que deba sustituirse se pueden instalar cuatro pantógrafos por locomotora para los respectivos sistemas de cada país aquí tenemos 15.000 voltios desde el enchufe de casa son 230 es decir que aquí hay más tenemos unos 1000 amperios de corriente mientras que en la toma normal tenemos 16 es decir una gran cantidad de potencia ahora miro si hay algún daño si está todo bien si no hay nada roto porque si algo pasa ahí arriba existe el peligro de que la catenaria también se rompa entonces tendríamos un daño importante y no podría circular el tren los colectores de corriente las llamadas bandas de contacto tienen una capa de carbono en la parte superior que se desgasta con el tiempo el metal que hay debajo es muy afilado y en el peor de los casos puede arrancar toda la catenaria siempre es fascinante el tipo de máquinas que tenemos aquí el trabajo sucio también es divertido nos siempre apetece la oficina aquí en Múnich Norte 270 empleados ferroviarios se encargan de que todos los vagones que por ejemplo llegan de los fabricantes de automóviles se distribuyan a los trenes de mercancías los vagones pasan de forma independiente por un descenso hasta las vías donde se ensamblan para formar un nuevo tren de mercancías a continuación maquinistas como Markus Dudek recogen estos trenes para su viaje por Europa se disfruta conduciendo sobre todo cuando hace buen tiempo generalmente desde Algoi hacia Mittenwald o por nuestras rutas regulares entre Brenner y Tarvis cuando conduces por Austria por las montañas sigue siendo una experiencia cada viaje incluso después de 30 años el conductor de locomotoras Markus Dudek ha conducido de todo en sus 30 años de trabajo desde viejas unidades de tracción diésel hasta locomotoras eléctricas ultramodernas le gusta especialmente el Vectron porque tiene comodidades como aire acondicionado y una serie de sistemas de asistencia que le facilitan el día el enganche de los vagones sigue haciéndose a mano esto también debería cambiar en el futuro y lograrse digitalmente Markus Dudek tiene que comprobar ahora si todos los vagones están correctamente enganchados y el tren listo para partir a continuación puede marcharse en dirección a Italia gracias a la propulsión eléctrica se ahorra un 80% de CO2 en comparación con el transporte en camión desde la frontera un colega seguirá conduciendo dado que la locomotora está diseñada para sistemas de varios países esto se debe a que la locomotora es multisistema y circula hasta Italia en donde tenemos el llamado SCMT un sistema de seguridad de trenes diferente una tecnología distinta y que se instala aquí por lo que cuando llegamos de Brenner con el sistema germano-ostriaco cambiamos al italiano un sistema de potencia diferente un sistema distinto de control entonces el colega italiano puede continuar su viaje y manejar el tren con su propio equipo el futuro del transporte europeo de mercancías rueda sobre rieles es neutro en CO2 también gracias a la locomotora eléctrica Vectron que es casi totalmente reciclable y puede utilizarse en toda Europa gracias a su diseño modular esta moderna locomotora eléctrica de alto rendimiento está construida a partir de miles de piezas por un total de 1200 empleados semanas de trabajo duro con toneladas de peso en una de las mayores fábricas de unidades de tracción de Europa unas gigantescas cabinas permiten construir una obra maestra técnica capaz de transportar mercancías por casi todas las vías de Europa un ordenador de alto rendimiento con 36 kilómetros de cables y una pequeña central eléctrica mueven este coloso de 18 metros de largo y 90 toneladas a una velocidad de hasta 200 kilómetros por hora a través de Europa esta moderna locomotora eléctrica se construye en Múnich y hace avanzar a toda Europa hacia un futuro verde eléctrica